Argentina, pasión, emoción, fútbol. Viví la Copa América 2011 en Salta. El 9 de julio a las 18.30 horas, Venezuela versus Ecuador. Y el 13 de julio a las 19.15, Paraguay versus Venezuela. En el Estadio Mundialista Padre Marte Arena. Viví el fútbol internacional en la sede más linda del país. Gobierno de la provincia de Salta. ¡Gracias!